La Voz de la Cova Baila de cumbia, cumbia lorana Ay, baila de cumbia, cumbia lorana Me quito la cumbia, me quito la guana Me quito la cumbia, me quito la guana Me quito la guana La Voz de la Cova Me quito la guana La Voz de la Cova Me quito la Roma, trompando los tragos Me quito la Roma, trompando los tragos El grupo soy yo Baila de cumbia, cumbia lorana Hoy baila de cumbia, cumbia lorana Me quito la cumbia, me quito la guana Me quito la cumbia, me quito la guana Baila de cumbia, cumbia lorana La Voz de la Cova Baila de cumbia, cumbia lorana El uno de la cumbia, cumbia lorana La fhibida, cumbia lorana